En el municipio de Sonson fue capturado alias Diego, presunto sicario del grupo criminal El Mesa. En San Pedro de los Milagros, un hombre fue arrestado tras hurtar 30 millones de pesos y hay resultados de la investigación del asesinato del líder social en Amaga. Nos conectamos en este momento con Mateo Laverde. Mateo, ¿qué informe dieron las autoridades del caso del líder en Amaga? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues recordemos que este líder social, Emerson Pulgarín, fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero. El 5 de enero, las autoridades encontraron el cuerpo en una zona del municipio de Amaga con heridas de arma blanca. Frente a este caso, las autoridades reportaron que ya hay una persona aprehendida. Hay una aprehensión de un menor de edad. Aquí lo primero que indicar es que se restablecen los derechos del menor y pues ya será el proceso el que indique los niveles de responsabilidad. Aquí es importante, hay unos elementos materiales probatorios, que son elementos que ponen a la persona en el lugar del hecho y nos permiten determinar dentro del proceso investigativo qué pudo haber sucedido y qué circunstancias fueron las que generaron el homicidio. Y en otros temas de seguridad, la policía reportó la captura de alias Diego, un presunto sicario del grupo criminal El Mesa y quien habría atacado la semana pasada a un grupo de personas en el municipio de Sunzón. Según las autoridades, con esta captura se logrará establecer el homicidio de un hombre que ocurrió el pasado 23 de diciembre. Es una persona que presuntamente ha cometido una serie de homicidios. El 5 de enero fue capturada con una gran capacidad de armamento. Tiene una subametralladora Smith & Wesson que fue utilizada post-segunda guerra y durante la guerra de Vietnam con supresor de sonidos o un silenciador, digamos un concepto menos técnico y que estaba vinculado directamente con estas armas a una serie de homicidios y lesiones que se han presentado en el municipio de Sunzón. Esto hace parte de la expansión criminal que quiere tener el grupo delincuencial El Mesa de Medellín, particularmente en el tráfico de estupefacientes. Eran unas personas que se encontraban ciudadanos de Sunzón, tenían algún tipo de relación también con actividades de tráfico de estupefacientes y pues que en ese momento se encontraban reunidos en vía pública. Ya habíamos tenido información suministrada por la misma comunidad donde nos informaba que delinquían bajo varias modalidades, robo y extorsión. El grupo que está más radicado en el territorio es El Mesa y tenemos información de que el Clan de Oriente también se quiere insertar en el territorio. En otros hechos, en San Pedro de los Milagros, la policía capturó a un hombre que minutos antes habría hurtado una gran cantidad de dinero a otra persona. El capturado quedó a disposición de la fiscalía. Una persona que había retirado 30 millones, una mujer, es asaltada, es atractada por dos personas, es una redacción policial, se logra neutralizar la amenaza, se recupera el dinero, se incauta un arma de fuego y esto también hace parte de grupos criminales que van de Medellín, personas que están iniciando su carrera criminal, una persona relativamente joven la que comete este hecho. Por otra parte, el secretario de Seguridad de Antioquia se manifestó sobre el tema de las corralejas y fue enfático en que no se va a permitir ningún tipo de maltrato animal en ningún territorio de Antioquia. No vamos a permitir ese maltrato animal, pero estamos averiguando si en realidad eso fue en Necoclí o fue en Caucasia. Y ya se tomarán todas las medidas administrativas y penales a que haya lugar. Se espera que el jueves se adelante un nuevo Consejo de Seguridad en el oriente del departamento. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!